9 de julio, día de la independencia argentina. Hace 204 años, 29 diputados se reunieron en San Miguel de Tucumán para concluir el proceso emancipador comenzado en mayo de 1810. A seis años del 25 de mayo, la revolución está acercada. El rey, Fernando VII, ha recuperado el trono de España y pretende hacer lo mismo con las colonias. La banda oriental está ocupada por los portugueses y Chile sigue en manos de los realistas que amenazan con invadir Salta y Jujuy. Las provincias unidas buscan organizarse políticamente, pero las diferencias son demasiadas. Desde Buenos Aires, el director supremo, Carlos María de Alvear, intenta imponer su criterio centralista. Esto provoca la reacción del gobernador de Cuyo, José de San Martín, quien al ver amenazado su proyecto de patria grande y federal, impulsa su caída. Para generar confianza en los pueblos del interior, se convoca a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Los 28 delegados comienzan a reunirse a partir de marzo de 1816. Por diferencias políticas, no están presentes los diputados de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental. Al llegar el 9 de julio, después de tres meses y medio de sesiones, y por iniciativa del grupo liderado por el diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, el Congreso proclama la existencia de una nueva nación libre y soberana, las Provincias Unidas de Sudamérica. Entre expresiones de júbilo y patriotismo, se labra el acta de independencia. Los días del dominio y opresión habían terminado. Una nueva nación comenzaba a tomar forma y empezaba a vivir su primer día como país independiente. Una independencia que reafirmamos todos los días, cuando afianzamos nuestra identidad nacional, protegemos nuestros recursos naturales, defendemos nuestra soberanía y construimos un proyecto que nos incluya a todos, los que sin distinción de origen, credo y edad, elegimos llamarnos para siempre argentinos.